¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Habitoys. Y sí, esto es otro video de ¿Qué será? Sí, increíblemente, esto no es nada de lo que yo vengo diciendo siempre, que está ahí retenido una aduana. No es que me está llegando todo junto ahora. Está llegando lo último. Es así, lo que yo llegué a declarar y pagar antes de la cuarentena, digamos que pasó a... manos, entre comillas, del correo, digamos pasó a estar a cargo del correo, eso sí fue liberado y fue enviado y está llegando de a poquito. Todo lo que llegó al país después, que cuando el que haya comprado afuera sabrá que te llega el mensajito, tu envío, tu pedido ya está en... Bueno, depende, o en chino aparece en realidad, que ya está acá. Bueno, todo eso depende de la aduana y la aduana no lo está trabajando. Está trabajando otro tipo de cosas. Hay cosas que he pedido por courier privado que sí llegaron, como por ejemplo el Batman ese. Entonces, de eso sí se hacen cargo. ¿Por qué lo otro? No sé. Será porque en ese vos pagás más y no sé por qué será. Y después, bueno, hay cosas que están llegando de cosas que yo fui consiguiendo de distribuidores locales. De hecho, hay una cosa que después voy a hacer, que acaba de llegar, que sí lo vi y bueno, lo pongo yo en una caja para mostrarlo en el vídeo, pero yo ya lo vi. Digamos, estas cosas yo sé lo que son, pero no las vi. ¿Sí? O hay una que creo que sí. Estas cosas yo sé lo que son, pero no las vi. Eso es lo que hago en los vídeos. Yo sé por el seguimiento que le hago, lo que es, pero no... Digamos, me llevo la sorpresa con ustedes. De hecho, atrás de estas dos, esto lo voy a mostrar mañana, llegó otra. Ahí hay otra caja. Es más grande de lo que parece, o sea, no pesa tanto. Bueno, mañana les digo. Y otra que va a llegar mañana. Y otra que creo que va a llegar el viernes. No sé. Vamos a ir viendo. Está llegando de todo. Van a ser puros vídeos de qué será. Así que, sin más, no los entretengo más. Vamos a ir agarrando el cúter de la muerte. Que están todos desesperados. Lo bueno es que hay muchos a los que... Ya está vendida el 80% de las cosas que hay acá. Como yo sé lo que es, a los que me lo venían pidiendo video tras video, les avisé y bueno, ya se vendió. Abrimos esta también. Así abrimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Dios. Cinta del demonio. Ahí está. Bueno. Bien. ¿Y qué tenemos acá? Esto creo que sí es lo último que viene de China. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos. A ver. Por un lado, el próximo video lo voy a hacer mostrándome a mí. No sé si les recuerdo cómo es mi horrendo rostro. Por acá tenemos. Lleno de este papelito que me viene bárbaro. Qué exagerado. Bueno. 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 Uno muy esperado, ¿eh? Por el pueblo de los coleccionistas. Tenemos. Todo lo que vino de suelto. A. Tanos. A. Tanos. Tres tanos. Después lo voy a comparar. Me gustaría tener el de, no sé, Marvel Legends, Figuarts, alguno de esos con armadura. El único que tengo es el de Select y encima de sin armadura. Pero para comparar tamaños lo vamos a ver. No voy a hacer, no voy a mostrarlo en detalle ni nada. Sí pueden ver que viene con la espadita. Su casco. A ver. La espada doble. Su casco. Una mano intercambiable. Un guantelete que se llega a ver por ahí. Recuerden. Esto es solo para mostrar lo que llegó. Después haré video unboxing, video review, como le quieran llamar. Tres tanetes sueltos. La verdad los hubiera pedido con la caja porque la caja está linda. La caja era igual a la de Rescue Armor y a la de Hulk. De traje cuántico, ¿sí? Y acá tenemos. A ver, acá hay más cosas. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Es que no quería que se me desparrame todo. Y esto, ¿por qué lo pedí suelto? Bueno, no sé, en muchas ocasiones, muchos, 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 me han pedido, che, traerlo suelto si es más barato que total la caja a mí no me interesa. Hoy justo le vendí una figura a un nuevo amigo, vamos a llamarlo. Y me dijo, no, pero a mí me interesa con la caja. Y la puta madre, y ahora la pedí sin caja. Todas las había traído con caja y ahora sin caja. Pero, la verdad es que es lo mismo. No es que valga la pena por precio y te ahorrás 100 o 200 pesos. Pa' colmo, ahora todo aumentó. Entonces, es como que es lo mismo. Por 100 pesos, depende del criterio que tengas. Vos podés decir, ah, ya fue, me ahorro 200 pesos y que venga sin esa caja que no me interesa. O, por 200 pesos me viene con la caja. Es según el punto de vista de cada uno. O, como les decía, por 200 pesos me viene con una cajita y queda más lindo. Voy a, sí, solo mostrar o lo muestro en fotos. A ver, tenemos al Iron Man. Marco 85, el bebé de la casa. ¿Cómo es que le decía a Tony en la película? El hijo pródigo, el mimado, el más querido por todos. Para los nuevos, para los que no sepan, para los que no hayan visto los primeros videos. Esto, esto de acá, este ser, este sujeto, fue el que impulsó todo esto. Todo este canal que tenemos acá, esta mala idea, fue gracias a él. O sea, este Marco 85 de la marca Z de Toys, fue el que me dio la idea de hacer el canal de YouTube y de ponernos a vender figuras. Este. ¿Por qué? Porque es una figura que era poco conocida. Todos hablaban de Legend, Figuart, estaban enloquecidos con eso. Yo la traje, me volvió loco. Me volvió loco. Me encantó. Y dije, que la conozcan otros también. Y de paso hago una moneda, unas monedas extra, porque es la realidad. Yo le cargo un poquito. Voy a mostrar simplemente porque justo me lo pedí a alguien con el que estaba hablando, que no me conoce y es la primera vez que va a comprar. Le muestro. Esta es la figura, ya lo habrá visto en fotos. Viene con este accesorio que se saca y se pone. Es el de la peli, con el que absorbe los rayos de Thor. Y después, como accesorio, esto por única vez no lo hago en este tipo de video, pero se lo voy a mostrar para que el tipo, este, buen amigo, nuevo amigo, tenga confianza y sepa lo que ofrece este producto. Viene la figura con esa base para la espalda, con el accesorio de la espalda. Esta base transparente. Emiliano era el nombre. Estos efectos de rayos, que supongo que son para... Sí, yo lo he visto en la foto y se le pone acá. No queda igual a la peli, pero viene con estos dos cañones. Más efectos de rayos para poner ahí. Y viene con dos paredes de manos intercambiables. Y esto que es para cuando vos le saques el accesorio este de la espalda. Van a quedar los dos agujeritos. Entonces se le pone esto y queda recontra bien disimulada. La figura es impresionante. Que lo digan, por favor, que me den la razón todos aquellos que la hayan comprado a mí o en otro lado. Y que le digan para que él se quede tranquilo de que se está llevando pedazo de figura. Viene con varios accesorios. Lejos de lo que es un Marvel Legends. El Marvel Legends apenas si te da dos manitos. Entonces se viene con base, dos cañones, pares de manos y el accesorio TS de la espalda. El cochunflo ese, que no sé cómo se llama. De hecho, ¿alguno sabe cómo se llama? Que me lo diga, por favor. Bueno, nada, esto, aparte como ya hice el video de esto en su momento y no voy a hacer otro video, por eso lo mostré un poquitito más en detalle. Entonces, esto es lo que te vas a llevar, pedazo de figura. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir, Emiliano. Y después, el amistoso, como dijo mi amigo Lucas, de Limbo Comics. ¿Ese es el visión que viene con la cabeza pintado de rosa flimpaf? Claro, le digo, es ese mismo, el que viene pintado de flimpaf. Y es verdad, es de flimpaf. Es un rosa flimpaf. Así que tenemos. Entonces, hoy lo que llegó fue... Tres Iron Man, tres Thanos y tres visiones que no traen más que una basecita. Después haremos un pequeño video review. Esto también venía con una caja al estilo la de Iron Man, pero decidí traerlo así. Para la próxima lo traeré con caja. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el tema es así. Si vos lo compras con caja, estás pagando 200 pesos. En algunos es mucha más la diferencia. Ahí sí conviene, porque te ahorrá 500 pesos. En estos te ahorrá 180, 200 pesos. El problema es que vos capaz que pagás esos 200 pesos y la caja llega a echar pelota. Porque ha pasado. O no echar pelota, pero medio abollada. Entonces, ahí es cuando vos decís, va, lo pido así y ya fue. Entonces, bueno, ahí he tomado la decisión. Todos los otros los he traído con caja. Y estuvieron aquellos que me dijeron, ¿y cuándo traes sin caja? Y ahora me dicen cuándo traes. No, no pasa nada. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y un abrazo. Chau, chau.